Supongo que me han dado el premio por los distintos resultados que he conseguido en mi trayectoria como matemático y algunos supongo que a lo mejor han llamado la atención del jurado, quizás son la solución del problema de PNLB o solución parcial y la semidiatividad de la capacidad analítica y alguna otra cosa así un poco técnica. Claro, es una gran satisfacción, no solo por el hecho de haber resuelto un problema de hace muchos años, que evidentemente es un orgullo, es una gran satisfacción, sino también porque muchas veces es un problema en el que uno ha estado pensando no durante un mes, sino durante años. La conjetura de PNLB es un problema que yo tenía en la cabeza, que durante mi tesis ya me había planteado y ya algunos de los resultados de mi tesis iban en esa dirección. Entonces, claro, cuando uno resuelve un problema que ha estado durante muchos años dándole vueltas, que muchas veces las ideas que ha intentado, la inmensa mayoría de las veces esas ideas no funcionan, si al final encuentras el camino, es claro, es una gran satisfacción. Sí, bueno, la conjetura de PNLB es un problema bastante antiguo, más o menos de unos 100 años. También hay que tener en cuenta que ha habido muchos resultados y muchos avances anteriores parciales. Yo he aprendido de estos avances parciales y al final he tenido quizá, he dado el último paso, he aplicado, se me ha ocurrido la última idea importante para resolver este problema. He trabajado en otros problemas relacionados con, por ejemplo, con transformadas de risa y rectificabilidad, con la medida armónica, etc. Algunos de estos problemas se llevan bastante tiempo abierto, algunos 10 años, algunos 20 años. Muchos de estos problemas están motivados por el interés de la comunidad matemática. Entonces, los problemas matemáticos tienen interés por distintos motivos. Uno, por el interés de resolver el problema matemático en sí, que yo creo que es muy interesante. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que muchos de estos problemas están motivados, a veces, por ejemplo, por problemas de la física. Por ejemplo, las leyes físicas se formulan, la mayor parte de ellas, de forma matemática. Entonces, uno puede pensar que conocer mejor las leyes matemáticas también contribuye a conocer mejor el mundo físico. El mundo físico se gobierna por las leyes matemáticas, entonces conocer mejor las matemáticas contribuye a conocer mejor el funcionamiento del mundo o del universo. Parte de las matemáticas o parte de esta ciencia básica quizá no tiene, a lo mejor, muchas aplicaciones, pero puede tenerlas en el futuro. O también la rama de las matemáticas que se desarrolla a la vez que se estudian estos problemas, muchas veces acaba teniendo aplicaciones realmente importantes. Hay muchos matemáticos, por ejemplo, que acaban trabajando en empresas como Google o como estas grandes empresas. El lenguaje de programación es parecido al lenguaje de las matemáticas, en algún sentido. Uno tiene que elaborar unas instrucciones muy sencillas y muy precisas, o sea, hay que ser riguroso como un matemático. Entonces, un matemático, en algún sentido, es una persona que encuentra algoritmos muy complicados para demostrar ciertos enunciados. Eso, esencialmente, es un teorema. Una demostración es eso, más o menos. Un matemático, esencialmente, es una persona que intenta tener ideas nuevas para resolver problemas complicados. Es cierto que hay una parte de las matemáticas puras que, para el gran público, a lo mejor les quedan muy lejos, pero hay otra parte, que es la matemática aplicada, que tienen aplicaciones casi directas. Hay dos tipos, o dos grandes campos en las matemáticas. Las matemáticas puras, entonces yo creo que ahí el mundo de las matemáticas puras es muy amplio. Luego está la parte de los matemáticos que a lo mejor acaban decantándose a esta parte más tecnológica. Los estudios de matemáticas tienen una demanda de estudiantes tirando a baja. Muchas veces los estudiantes que entraban, de hecho, en la carrera de matemáticas, me acuerdo que muchas veces no eran grandes estudiantes, sino que a lo mejor habían entrado porque no habían podido entrar en ninguna otra carrera y entraban de segunda, tercera o cuarta opción. Bueno, en cambio ahora son unos estudios que realmente tienen bastante prestigio. Yo me dedico a análisis matemático y más concretamente a lo que llamamos análisis armónico y teoría geométrica de la medida. Entonces es una combinación entre análisis y un poco de geometría, en algún sentido. El análisis armónico es difícil de definir. Las técnicas que usa se basan en descomponer objetos matemáticos como funciones, por ejemplo, en otros objetos más sencillos. Esto más o menos es el inicio del análisis armónico. Bueno, la teoría de la señal, por ejemplo, trata de temas como cómo transmitir, cómo almacenar señales con un mínimo coste. Por ejemplo, cuando una persona escucha un concierto de música y ese concierto se quiere grabar, se quiere almacenar, entonces lo que se suele hacer es almacenar no todas las frecuencias que se emiten en ese concierto, sino simplemente es suficiente almacenar y grabar las frecuencias audibles por el oído humano. Eso comporta una parte matemática importante, porque hay que seleccionar unas frecuencias para optimizar los recursos. De todo este tipo de cosas, de la parte matemática, se ocupa la teoría de la señal. Y tiene que ver con el análisis de Fourier. El apoyo a la ciencia yo creo que es fundamental para el progreso político y económico de cualquier país. Así que el apoyo a la ciencia es importante. Y también a las ciencias básicas, como las matemáticas. Además, el apoyo a las matemáticas yo creo que no es tan caro, no es tan costoso en general como el apoyo a otras ciencias. Como matemático, la mayor parte de los matemáticos como mismo no necesitan grandes recursos, simplemente con un ordenador, una buena conexión a sistemas de bases de datos para conseguir información, una pizarra y tiza y papel y un poco de dinero para viajar y estar en contacto con otros colegas de congresos es suficiente. Actualmente un matemático, si está en contacto, puede viajar y estar en contacto con otros matemáticos. Para él no es imprescindible trabajar afuera. Pero también es cierto que si uno está trabajando en una universidad como Princeton, por ejemplo, a lo mejor entonces está en contacto con grandes matemáticos o grandes científicos. Por lo cual es más fácil que acabe teniendo trabajos en colaboración con estas personas, lo cual favorecerá su carrera. Pero yo estoy contento, aquí yo creo que hay facilidad para viajar y yo tengo contacto con otros matemáticos que están en distintas universidades de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta además que no todas las universidades extranjeras o de Estados Unidos son mejores que las nuestras, eso es mentira. Sí que es cierto que evidentemente las otras ciencias son más populares, en primer lugar porque llegan mucho más fácilmente al público general. Es cuando se da un premio seguramente a un matemático, hay que razonarlo seguramente bien, especialmente para el público general. Evidentemente es una gran satisfacción, además que haya un jurado importante y potente internacional como este, pues da mucho prestigio a este premio. En fin, me siento muy contento.